Dime ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has sufrido? Sin tener consolación Dime Si a ti te han rechazado Con palabras te han maltratado O te han dejado sin amor A mí muchas veces Me ha sucedido algo parecido Y entonces yo siento Que este camino no puedo seguir Pero recapacito Y levanto mis manos al cielo Y le clamo a Cristo Que me ayude para seguir Él me responde Al instante me da nuevas fuerzas Con sus manos siento que me acaricia Y la tristeza quita de mí Si tengo luchas Y hay problemas Él es mi abogado Él me defiende En todos mis casos Jesucristo está pendiente de mí Dime Dime ¿Cuántos momentos felices Has tenido en tu vida Sin haber preocupación? Dime Dime ¿Cuántas veces has reído En medio de los problemas Que agobian tu corazón? A veces hay momentos Muy difíciles En nuestra vida Y a veces pensamos Sería mejor Ya no seguir Pero si analizamos En los problemas También aprendemos Y si soportamos Venceremos Venceremos Cualquier tentación Y si clamamos A Jesucristo Él nos brinda Su ayuda En los problemas Nos da la salida Y la victoria Tendremos Oh sí Y en las luchas Tribulaciones Es nuestro abogado Y nos defiende En todos los casos Nos llevará Con victoria Hasta el fin Y en las luchas Tribulaciones Es nuestro abogado Él nos defiende En todos los casos Nos llevará Nos llevará Con victoria Hasta el fin Jesucristo Jesucristo Está pendiente De ti Te Amén. Cuando pienso en aquel día en que se vaya a la iglesia, sé que será de alegría, pero también será de tristeza. Pienso en la familia mía, que el evangelio para ello es ofensa. Pienso en la familia mía, que el evangelio para ello es ofensa. Dale una oportunidad, hoy le pido a mi Señor. Dale una oportunidad, hoy le pido a mi Señor. Jesús, el Dios de amor, sé que les da y les perdonará. Yo he creído en tus promesas y a los de mi casa les salvarán. Cuando pienso en mi familia y en los que en el mundo están, me dan ganas de llorar y triste me pongo yo. Cuando pienso en mi familia y en los que en el mundo están, me dan ganas de llorar y triste me pongo yo. Y me postro de rodillas y así le pido a Dios. Dios, mi amor, la oportunidad. La oportunidad Hermanos de sus familias No han conocido al Señor Hermanos de sus familias No han conocido al Señor Ora cada día por ellos No los olvides en tu oración Piensa que el que está en el mundo Solo le espera la condenación Piensa que el que está en el mundo Solo le espera la condenación Te ruego por mi mamá Mis hermanos y sobrinos Te ruego por mi mamá Mis hermanos y sobrinos Y también por mi papá Por sus hermanos y todos mis primos Yo espero en el día final Verlos cantando en el cielo conmigo Yo espero en el día final Verlos cantando en el cielo conmigo Te ruego por mi mamá Mis hermanos y sobrinos Te ruego por mi mamá Mis hermanos y sobrinos Y también por mi papá Por sus hermanos y todos mis primos Yo espero en el día final Verlos cantando en el cielo conmigo Yo espero en el día final Verlos cantando en el cielo conmigo Te ruego por mi mamá Mis hermanos y sobrinos Te ruego por mi mamá En mi vida he tenido momentos Momentos duros de dificultad He pensado que no puedo seguir A veces siento que voy a desmayar Me he sentido como en un desierto Donde no hay agua y la seda aumenta más Solo hay espinas, cargos y arena Y un fuerte viento que aumenta más y más Pero cuando estoy en ese desierto Hacia lo lejos yo puedo mirar Vanantial que desciende de los cielos Y allí mi ser yo puedo saciar Y en ese momento recobro nuevas fuerzas Y ese desierto se convierte en un jardín Y Jesucristo me dice al oído Y conmigo no temas porque yo estoy aquí Música Muchas veces si aquí te ha pasado Te has sentido como en un desierto Te sientes triste y abandonado Te han olvidado tus amigos por completo Existe uno que siempre va contigo Y te acompaña en esos duros momentos Ese es tu amigo Se llama Jesucristo Te ayudará a cruzar ese desierto Es Jesucristo Es Jesucristo el amigo verdadero Como el no hay otro eso lo puedo asegurar Él te acompaña en esos duros momentos Y te consuela en la soledad Él es la fuente del agua cristalina El marantial que encontré en el desierto El es mi amigo, el es mi padre, el es mi todo También me sana cuando estoy enfermo Es Jesucristo el amigo verdadero Como el no hay otro eso lo puedo asegurar Él te acompaña en esos duros momentos Y te consuela en la soledad Él es la fuente del agua cristalina El marantial que encontré en el desierto Él es mi amigo, él es mi padre, él es mi todo También me sana cuando estoy enfermo En Jesús encontré La felicidad que yo no tenía En Jesús encontré La fuente de amor Que pudo calmar mi sed Él me pudo salvar Él me pudo mostrar La verdad escondida Con Jesús soy feliz Y ahora puedo decir Que yo tengo la vida Con Jesús soy feliz Y ahora puedo decir Que yo tengo la vida Por eso ahora Por eso ahora No, no De alabarle no me canso Oh oh No importa la hora Ni el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Siempre Por eso ahora No, no, de alabarle no me canso No importa la hora ni el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Siempre Si tú quieres tener esta felicidad Entrégale tu vida Él te puede ayudar También sanará en ti tus heridas Él es la fuente de amor En el tú tienes perdón Él es tu medicina Él cura tu propio mal Y si afligido estás Te consuela enseguida Él cura tu propio mal Y si afligido estás Te consuela enseguida Por eso ahora Yo, yo De alabarle no me canso No importa la hora Aquel lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora No, no De alabarle no me canso No importa la hora Ni el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora No, no De alabarle no me canso No, no No importa la hora Ni el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Por eso ahora Por eso ahora No, no De alabarle no me canso No, no No importa la hora Ni el lugar donde esté A Jesús yo le alabo Siempre Siempre Mi corazón se derramó delante de ti Pidiéndote que tuvieras Para mí Un lugar Predicando tu palabra Un lugar En tu obra celestial Recuerdas tú Que yo siempre te he pedido Que me llenes Con tu espíritu Señor Yo de seguro Venceré al enemigo Y hablaré Siempre de tu amor Te esperaré Donde quiera que estuviera Esperaré Porque sé que en tu promesa Encontraré Gozo inefable Que jamás pude tener Te alabaré Cuando venga sobre mí Tu gran poder Y yo sienta Un estruendo en mi ser Como río De agua viva Sentiré Es mi deseo Que tu espíritu santo En nuevas lenguas Por tu gracia Me haga hablar Yo de seguro Entonaré Un nuevo canto Que le brinde A mi alma Dulce paz Recuerdas tú Que yo siempre Te he pedido Que me llenes Con tu espíritu Señor Yo de seguro Venceré al enemigo Y hablaré Siempre de tu amor Te esperaré Donde quiera que estuviera Donde quiera que estuviera Esperaré Porque sé que en tu promesa Encontraré Gozo inefable Que jamás pude tener Te alabaré Cuando venga sobre mí Tu gran poder Y yo siento Y yo siento Un estruendo En mi ser Como ríos De agua viva Sentiré Te esperaré Donde quiera que estuviera Donde quiera que estuviera Esperaré Porque sé que en tu promesa Encontraré Gozo inefable Que jamás pude tener Te alabaré Cuando venga sobre mí Tu gran poder Y yo siento Un estruendo En mi ser Como ríos De agua viva Sentiré Los que piensan Que Cristo no viene A la tierra Por segunda vez Su venida Nadie la detiene Con sus ojos Le tendrán que ver Él ha dicho Que estemos pelando Su venida Muy pronto será Y su pueblo Se está preparando Porque Él a las puertas Está Y su pueblo Se está preparando Porque Él a las puertas Está Yo sé que Él viene Su venida Está cerca Ya se abrió Aquella puerta Y a él nadie Le detiene En una nube Con gloria y majestad El mundo le verá Para que así no dude Muchos dicen que si Cristo vuelve De seguro lo van a matar Ignorando que no es un cordero Es un juez que ahora viene a buscar A este mundo que no ha obedecido Y que ignora esta gran verdad Angustiado y arrepentido Ese día tendrá que llorar Angustiado y arrepentido Ese día tendrá que llorar Todos aquellos Que le traspasaron Que le rechazaron Se van a lamentar Bajo las rojas Tratarán de esconderse Porque ellos no soportan Mirarle frente a frente Bajo las rojas Tratarán de esconderse Porque ellos no soportan Mirarle frente a frente Hay un pueblo que vive esperando La venida de nuestro Señor Muy alegre se está preparando Desde el día en que Cristo partió No sabemos ni el día ni la hora Pero el dijo que pronto vendrá Y sabemos que Cristo no miente Con paciencia vamos a esperar Y sabemos que Cristo no miente Con paciencia vamos a esperar Regresa pronto Hoy te dice tu pueblo Que espera con anhelo Este encuentro glorioso Yo sé que no es mentira Ni tampoco es locura Ni tampoco es locura Regresa pronto Hoy te dice tu pueblo Que espera con anhelo Este encuentro glorioso Si el mundo duda Señor de tu venida Yo sé que no es mentira Ni tampoco es locura Si el mundo duda Si el mundo duda Señor de tu venida Yo sé que no es mentira Yo sé que no es mentira Ni tampoco es locura Regresa pronto Hoy te dice tu pueblo Que espera con anhelo Este encuentro glorioso Si el mundo duda Señor de tu venida Yo sé que no es mentira Ni tampoco es locura Regresa pronto Hay una iglesia Que vive triunfante Esa es la iglesia Del nombre de Jesús A esta iglesia Han querido destruirla Han querido separarla Del amor del Señor Adelanzas Vienen contra ella Pero nada De eso la detiene Sigue adelante Con la bandera En tanto Ella sigue predicando Que Jesucristo viene Esa es la iglesia Del nombre de Jesús Es la iglesia Que tiene el poder Jesucristo le ha mostrado Su luz Y muy pronto Le veremos a Él Esa es la iglesia Del nombre de Jesús Es la iglesia Que tiene el poder Jesucristo le ha mostrado Su luz Y muy pronto Le veremos a Él Música Música San Juan nos dice Que en el principio Era el verbo También nos dice Que ese verbo Era Dios Y ese verbo Fue manifestado en carne Por los pecadores En una cruz murió Cuando Él murió El enemigo pensaba Que había acabado Con Jesús El Salvador Él no sabía Lo que le esperaba Porque al tercer día Jesús Resucitó Esta es la iglesia Que tiene al Dios vivo A ese Dios Que renunció la muerte Él no está muerto Ahora vive conmigo Y estoy seguro Que aquí está presente Esta es la iglesia Que tiene al Dios vivo A ese Dios Que renunció la muerte Él no está muerto Ahora vive conmigo Y estoy seguro Que aquí está presente Él no está muerto Ahora vive conmigo Y estoy seguro Que aquí está presente Hoy les quiero ofrecer Al que dio felicidad A mi triste vida Si yo le necesitaba La paz en mí no reinaba Todo era mentira Él es grande Inmensamente grande 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 Él me brindó su calor Me ha llenado de amor Él es mi amigo Él me brindó su amistad Me ha dado libertad Me ha dado libertad Él es mi padre Él es grande Inmensamente grande Inmensamente grande Grande Inmensamente grande Es Jesucristo Lo que siempre anhelé Él es mi amor Como aquel muchachito Que perdido en las calles Buscando a sus padres Los halla otra vez Mi Dios bendito Mi Dios bendito Yo te necesito Como aquel soldado Que anhelando a sus padres Hermanos Sus hijos Su esposa También Mi Dios bendito Mi Dios bendito Yo te necesito Como aquel por diosero Que ámbula por las calles Sediento con hambre Y haya que comer Que ámbula por las calles Él me brindó su amistad Me ha dado libertad Él es mi amigo Él me brindó su amor Me ha llenado de amor Él es mi padre Él es grande Inmensamente grande Grande Inmensamente grande Es Jesucristo Lo que siempre anhelé Como aquel muchachito Como aquel muchachito Que perdido en las calles Buscando a sus padres Los halla otra vez Mi Dios bendito Yo te necesito Como aquel por diosero Que ámbula por las calles Sediento con hambre Y haya que comer Yo quiero estar Ante el trono del gran rey Quiero vivir en el tabernáculo De dios Y ser ungido Como fue Aarón También sus hijos Recibieron del poder Yo quiero ser Un sacerdote del Señor Y hacer lo mismo Que hizo Moisés El tabernáculo Él organizó Y cada cosa Colocó En su lugar Él puso El altar de oro También arregló El lugar santísimo Hizo entrar La fuente de agua Para que todos Fueran limpios Colocó El altar del holocausto Y también brindó Un sacrificio Para que Dios Se agradara De su servicio Hoy quisiera Que tú analizarás Si el tabernáculo Puedes organizar Y estar pendiente A lo que Dios Te mandara Para que Él se agrade Como lo hizo Como dices Pero hoy en día El tabernáculo Es Jesús Él es la puerta Por donde debes entrar Es el aceite Él es el agua Él es la luz Él es el arca Que por ti Esperando está Jesucristo Es el candelero Es el incienso Él es la unción Es el cordero Que se ha ofrecido Para darnos la redención Jesucristo Es el candelero Es el incienso Él es la unción Es el cordero Que se ha ofrecido Para darnos la redención Jesucristo es el candelero, es el incienso, él es la unción Es el cordero que se ha ofrecido para darnos la redención Jesucristo es el candelero, es el incienso, él es la unción Es el cordero que se ha ofrecido para darnos la redención Hoy recuerdo aquellos tiempos Cuando en mi vida había un avivamiento En cada culto sentía el poder del Espíritu Santo Pero hoy todo es distinto y no sé lo que ha pasado Hoy ya no siento lo mismo y me encuentro preocupado Quiero sentir de nuevo ese fuego, yo quiero hablar otra vez en nuevas lenguas Ser restaurado por el Espíritu Santo, que mi alma nuevamente le sienta Que descienda el fuego pentecostal en este momento Porque aquí lo estamos necesitando Que las cadenas ahora sean desatadas Con el poder que desciende de lo alto Y que en el nombre de Jesucristo Todos seamos restaurados Tu analizo en la escritura Era aquel día de Pentecostés En el aposento alto Estaban todos unánimes juntos Allí no había discordia Hoy en día suele suceder Hoy entre hermanos nos odiamos Esto en la iglesia no puede prevalecer Si nuestra vida hoy fuese quebrantada Todo este mal tendrá que salir Seremos santos como Jesucristo es santo Estoy seguro que le vamos a sentir Que descienda el fuego pentecostal en este momento Porque aquí lo estamos necesitando Que las cadenas ahora sean desatadas Que las cadenas ahora sean desatadas Con el poder que desciende de lo alto Y que en el nombre de Jesucristo Todos seamos restaurados Que descienda el fuego pentecostal en este momento Porque aquí lo estamos necesitando Que las cadenas ahora sean desatadas Con el poder que desciende de lo alto Y que en el nombre de Jesucristo Todos seamos restaurados Que en el nombre de Jesucristo Que en el nombre de Jesucristo Que hoy voy a cantarles, se relaciona de muchas maneras Quiero decirles no vayan a disgustarse, tu hermano si tienes este problema Hay cristianos que al enamorarse, se ilusionan con promesas pasajeras Están confundidos y afligidos, y a veces piensan marcharse de la iglesia A veces pensamos que por haber perdido, un amor aquí de renal Ya nos parece joder otro camino, a veces pensamos olvidar a Jesucristo Y equivocado podemos estar, solamente el amor de Jesucristo El único amor, que nunca nos va a fallar Ya yo encontré el verdadero amor, es el amor de Jesucristo Ya yo encontré a mi salvador, y su nombre es Jesús Ya yo encontré a mi salvador, y su nombre es Jesús Tu mi hermano, si estas muy confundido Ya te parece que no puedes continuar Hoy te invito a mirar a Jesucristo Ya no pienses en las cosas terrenales Nosotros mismos somos los culpables De los errores que a veces cometemos Nos preocupamos por las cosas de esta vida Nos importa poco seguir el Evangelio Yo he tenido muchas dificultades Pero a mi vida ha llegado el consuelo Es Jesucristo que siempre me acompaña Si estoy llorando, si estoy llorando Si estoy llorando, Él seca mis lágrimas Si me aborrecen, si me desprecian Jesucristo me ama a mí Ya yo encontré el verdadero amor, es el amor de Jesús Mi salvador Ya yo encontré a mi salvador, y su nombre es Jesús Ya yo encontré el verdadero amor, es el amor de Jesús Mi salvador Ya yo encontré a mi salvador, y su nombre es Jesús Ya yo encontré el verdadero amor, es el amor de Jesús Mi salvador Ya yo encontré a mi salvador, y su nombre es Jesús Ya yo encontré el verdadero amor, es el amor de Jesús Mi salvador Ya yo encontré a mi salvador Yo quiero decirte Jesús, hoy me encuentro contento Tú caes más de mi llanto, y mi sufrimiento Si yo no estoy cerca de ti, siento que me estoy muriendo Hoy quiero sentirte Jesús, siempre dentro de mi pecho Hoy te necesito más que nunca, lléname Señor solo de ti No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir En el mundo hay personas, que siempre viven sufriendo No tienen esta alegría, no tienen esta alegría, que nosotros hoy tenemos Mucha gente se pregunta, que por qué yo vivo contento La razón es que sin Cristo, que vive dentro de mi pecho Cristo ha cambiado, Cristo ha cambiado corazones, Él ha cambiado muchas vidas También ha perdonado a pecadores, que en el mundo antes vivía Hoy te necesito más que nunca, lléname Señor solo de ti No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir No me desampares, te lo ruego por favor, contigo Señor quiero vivir